Está mal, ¿no? Que bueno, mi racita, aquí andamos los players de la S Promocionando lo más nuevo que les estaremos por ahí Mostrando más adelantito, estamos ahorita en grabaciones Por ahí, compas chino, se encuentra grabando ahorita Este tema, que más adelantito lo van a escuchar Se llama Amar Demás, dice compas Quiero saber una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá Me has dejado de amar O si el final de nuestro amor ya está No cabe duda que el amor Nació y creció entre tú y yo Pero esa dicha se acabó Uh, el mar lo destruyó Quizá ese mal fui yo Pero porque siempre ha de ser Yo el que tenga que amar de más ¿Acaso quién se entrega más? Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar de más Para que lo esperen próximamente Los players de la ES Bien firme, ya se la saben Saluditos raza Aquí andamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!